Música Hola chicos como estan? Espero que esten muy bien, yo soy Zectek y bienvenidos al primer episodio de esta serie, miniserie o no se que vaya a ser The Killzone Mercenary en la que vamos a pasar toda la campaña, pero vamos a hacer algún reto Como pueden ver en el titulo del video, este reto dice Hardcore Nozco ¿A qué se refiere esto? Hardcore porque está en dificultad veterano y nozco para los que no saben es que no se ha apuntado O sea, no se ha apuntado Y pues está más difícil porque resulta que en veterano te quitan la retícula La retícula para los que no saben es la crucecita esa con la que digamos apuntas desde la cadera Bueno, no se, quería subir esto porque si Ya tiene rato que no suba Killzone Y quiero cambiar hacia porque es subir la campaña pero de otra manera Y en si no vamos a centrarnos tanto en la historia porque la cinemática al principio no la dejé Digo, no, si lo notaron, pero Ahorita van a ver, si no me explican, si no me explican nada o si lo veo Si no entendieron, tal vez explico bien No puedo hacer esto No puedo matar con granadas, con nada, con vanguards Solo con cuerpo a cuerpo y con el arma Con van, no tengo retícula Apunto nada más Ahí se va Ese rato grabé este video Pero tenía un poco de hipo Y quedó bastante culero Como siempre, juegas cosas de aquí No, si quedó bastante feo porque O sea, de repente no hablaba o me daba hipo y se escuchaba Vamos a ver como nos va en este pequeño reto Así lo voy a hacer con las nueve misiones De la campaña Vamos a intentar morir pocos Como pueden ver traigo Ghost Y de las que granada aturdidora M98 Y pues con eso no mato Pensé que yo era un tipo Ah, no soy legal, perdón Oh no, mansión Tú puedes, bueno, tú eres pro, güey Tú juegas Killzone, güey No me ven, no me ven, no me ven Es un pequeño fantasma Asistencia, bien, bien Son ricos, no me importa mucho el dinero, la verdad A ver, a ver dónde andamos, nada No me enojo si te mueres, o sea No me enojo, güey, o sea No vais a pensar como ofender O a veces Es el último, déjamelo a mí Bueno Vamos Una vez estaba jugando esta cosa Y dijo un diálogo diferente a la de Mal de bien, nos vamos de aquí Creo que dijo algo como No quieres perder tu vuelo o algo así Esta escena me gusta Me encanta demasiado Me excita mucho Ve ahí como deja estar bien puramente a Helgas Ah, qué bonito Si te pasaron unos más de 20 minutos La va a hacer de dos partes Pero creo que de todas maneras La va a hacer de dos partes Porque ya no tengo videos que subirles Y pues Así va a ser Mejor Espero que les guste Esta modalidad De subir una campaña Cortita Pero la va a hacer Digo, le agrega algo diferente Algo difícil Cámara, cámaras Su todo, no Ven, ven Super Ejimo Entonces Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Y esta idea Digamos La saque de Call of Duty Zombies Porque hay muchos Que suben Zombies A su canal Y pues Hacían retos Así como De que Que solo usen Un tipo de arma O Cosas así No Cosas diferentes Para variarle Yo lo quiero variar Soy bien diferente Ah No Voy a cortarle aquí A ver tal Le sigo Y pues Ya volvimos Después de que Me medio trolearon Porque Se pasaron Delante Que repitieron La cinemática Oficial Hill Ante al fuego Tengo que tener Oh Pensé que me salí Estos los diálogos Pero no 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 Unos yupando Eh Tensiquitos Maldapaka Gracias, gracias, gracias Vamos, vamos, vamos Soy súper bueno Vamos a alocar este Pero no lo vamos a salvar Estoy bien malo ¿Vieron? ¿Vieron? Tú no eres mi padre, tú puedes decirme qué haces Pistolín y el mano Ven acá, ven acá Gracias Técculos, corazón Ay, me cubre la retaguarda Gracias, me la cuesta Vámonos, ya pillamos Bombini, 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 bombini Y luego quise jugar la campaña porque me faltan 3 trofeos para sacar el platino de Killzone Necesito como 3.500 muertes más Para sacar uno Entrar a esta cosa sin que me descubran Cosa que ya no hice Y otro que no recuerdo O los de los datos de inteligencia Que todavía no los encuentro Ahí estamos, estamos, estamos Que nos matan No me atoré No me atoré Digo, si quieres muerto No me atoré Es si tú quieres Yo por qué no me puedo atoré No me 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 atoré Lo bueno mínimo Ya no pusieron una cinemática Lo cual ha sido aún Más estúpida La otra vez Soy muy bueno, soy muy bueno Recuérdalo, soy muy bueno ¡Ay, wey! Hoy sí, no morimos, no morimos La otra vez no morí Morí cuatro veces en toda la En toda la misión No sé cómo ahorita ya ha morido Que había, no voy ni a la mitad No sé por qué dice así Oh, ya cerchó el Ivanova El Ivanova es muy bueno igual Un mini El Ghost, Ghost, Ghost El Ghost Yo no, y creo que ya lo dije Pero no importa porque Me sigue sin responder a mi pregunta Yo creo que voy a pasar una misión Con pura escopeta Con pura pistola Estaría bueno, estaría bueno ¿Qué pasó, cámara? Cámara, cámara Uh, soy invisible, wey Te va a asustar Vamos ¿Por qué no paso? Ya, me acuerdo Gracias, Ivanova Eres muy, muy gentil, muy gentil Ya, te ves Estamos ¿Dónde están los otros? Unita, ven acá Aplausos Aplausos